Recesión económica global, creciente desigualdad, pérdida de productividad, cambio climático, malestar social y político, brotes pandémicos, son factores que están impactando negativamente en la sociedad. Son muchos los retos a los que nos enfrentamos y para solucionarlos es imprescindible la implicación de todos, no solo de los gobiernos, sino también del sector privado, incluido, cómo no, el sector financiero. En este podcast, Lidia del Pozo, responsable global de crecimiento inclusivo en BBVA, nos habla de todo ello y de cuál es la respuesta para contribuir a la solución de todos estos retos globales. Mi nombre es Reyes Pariente. Comenzamos. Hola, Lidia, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes en Blink. Tú, además, que has participado en muchos podcasts anteriormente. Bienvenida. Muchas gracias, Reyes. La verdad es que el gusto es mío. Para comenzar, vamos a poner un poquito en contexto todo esto, ¿no? Porque nos encontramos en un momento con multitud de desafíos sociales. ¿No es así? ¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Estamos ante una situación de desigualdad creciente en la sociedad. Cada vez hay más personas en situación de vulnerabilidad. Tenemos también, pues, en algunos casos, en algunos países, la pérdida de productividad. El cambio climático también está impactando muchísimo. Los efectos no solo físicos del cambio climático, sino también, pues, los efectos que tiene combatirlo, ¿no? Y cómo están afectando, en muchos casos, a la sociedad. El cambio climático afecta no solo al planeta, sino también a la economía y también a la sociedad. Y esto lleva a que cada vez más actores, legisladores, reguladores, los inversores, también los clientes, la sociedad en general, pues, exija más atención a cuestiones sociales, especialmente aquellas que están relacionadas con la inclusión, con la desigualdad, con los derechos humanos. Y se necesita, pues, una implicación fuerte, tanto de los reguladores, de los gobiernos, pero también de las empresas. Porque las empresas, con su experiencia, con sus recursos, con su conocimiento, con su capacidad de innovación, con su forma de trabajar, pues, pueden dar una solución también más sostenible a estos retos sociales que hemos mencionado. ¿Cómo podemos hacerles frente? Pues, desde el punto de vista de las empresas, lo que debemos hacer, bueno, y también desde los gobiernos, ¿no? Es trabajar en generar lo que llamamos un crecimiento inclusivo, ¿no? Que no es otra cosa que un crecimiento económico que realmente no deja nadie atrás, ¿no? Que crea oportunidades para todos. Esto así, en términos más concretos, pues, significa que si nosotros estamos pensando en desarrollar productos y servicios, no dejemos de pensar en las personas que más los pueden necesitar, ¿no? Es un crecimiento que crea oportunidades por igual para todos. Y es, además, un enfoque que no solo va a beneficiar al individuo, ¿no? Que no solo está centrado en la persona, sino que también genera, pues, unas sociedades más cohesivas, más equitativas, más resilientes, pues, donde todo el mundo tenga la posibilidad de prosperar. Y cuando hablas de retos sociales, ¿a cuáles te estás refiriendo? ¿Cuáles son clave para impulsar este crecimiento inclusivo? A mí me gusta decir que tenemos como dos grupos, unos que van más dirigidos a, bueno, a poder acceder a bienes y servicios básicos, ¿no? Como, por ejemplo, es el empleo, la educación, la salud, la seguridad alimentaria. Y otros, pues, van más dirigidos a promover, pues, un desarrollo socioeconómico de la persona, ¿no? En el primer grupo, pues, he mencionado, por ejemplo, el empleo, ¿no? Tener un empleo, un empleo decente, ¿no? Ayuda a las personas a obtener una serie de ingresos que son estables y que mejoran su calidad de vida, ¿no? Y, además, promover la creación de empleo también genera que la economía se desarrolle y se fortalezca, ¿no? Porque al aumentar el poder adquisitivo de los consumidores, pues, estamos generando también un crecimiento económico. La educación es otro gran reto, es una palanca fundamental para el crecimiento inclusivo de las sociedades. Tiene un impacto también directo en la economía, porque, bueno, lo que hace la educación es generar empleabilidad, ¿no? Una persona que tiene acceso a una educación de calidad es capaz de acceder a un mejor empleo. Esto genera también, pues, una mejor fuerza laboral, que genera mayor productividad. Entonces, pues, hay un impacto directo de la educación en la economía, ¿no? Salud es una prioridad importantísima también. Bueno, lo vivimos durante la pandemia. Cuando hablamos de salud, hablamos no solo de nuestro cuerpo físico, sino también la salud mental. Es una gran prioridad. De nuevo, lo hemos visto también en los últimos años, como los problemas de salud mental, pues, tienen un impacto, por ejemplo, en la cuenta de los gobiernos, ¿no? En los gastos de sanidad, pero también tiene un impacto en la productividad de las empresas. Entonces, la salud es una prioridad, puede mejorar la resiliencia de las personas, proporcionar un mayor bienestar individual y también de la sociedad en general. Otro tema muy importante es la seguridad alimentaria, porque seguramente habrá determinados cultivos que si no cuidamos a las personas que se dedican a crearlos, ¿no? A generarlos y si no también creamos al planeta que pone las condiciones para que estos productos de primera necesidad se generen, pues, al final no tendremos que llevarnos a la boca, ¿no? Y tendremos que inventar una forma de alimentarnos que será distinta de consumir alimentos, ¿no? Y más allá de eso, pues, también apoyar esta seguridad alimentaria, pues, supone apoyar empleos, ¿no? Empleos en el mundo rural y el desarrollo económico de las comunidades rurales, porque allá donde hay producto y ganadería, pues, se generará, pues, un empleo agrícola, en el mundo agrícola, surgirán comunidades, habrá servicios, ¿no? Si no, pues, cada vez se van vaciando más y entonces, pues, también el desarrollo económico tiene un impacto en esto. Un tema fundamental es el desarrollo del tejido empresarial. El 90% de las empresas en el mundo son pymes y minipymes. Generan el trabajo del 60% de la población, ¿no? Genera el 60% del empleo y, además, pues, contribuyen significativamente en el PIB. El producto interior de los países son, sin duda, el motor de la economía global y hay que cuidarlos. Hay que generar tejido empresarial fuerte y, sobre todo, poner atención en pymes, micropymes y emprendedores. La inclusión financiera es un tema que nos toca directamente también a los bancos. En el mundo, el 25% de la población no tiene una cuenta bancaria. No tener una cuenta bancaria supone tener muchas dificultades para acceder, por ejemplo, a préstamos que permiten que las personas, pues, cumplan sus sueños y sus objetivos. Con lo cual, pues, es muy, muy importante que el acceso a los servicios financieros se produzca porque las personas que tienen acceso a un servicio financiero participan, en su mayoría, en la economía formal y, también, pues, esto genera empleo. Un punto súper importante, la digitalización. Sin duda. Fomentar la conectividad y contribuir al acceso de fibra, por ejemplo, a servicios digitales, habilidades digitales, pues, todo eso también es muy importante, tanto en zonas remotas como en zonas no tan remotas. Y, por último, yo creo que también otro tema que estamos viviendo muy, muy pegado al cambio climático es el incremento de los desastres naturales. Fíjate, Reyes, que en los tres primeros años de la década de 2020-2030, de 20 al 23, se han producido ya la mitad de los desastres naturales que se produjeron en la década anterior, entre 2010 y 2020. Pues, todo el tema de, por supuesto, de inundaciones, sequías, huracanes... Sin duda, has hablado de temas que nos implican muchísimo a todos en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, nuestra salud. Son de una magnitud tal que, obviamente, no se pueden solucionar de forma independiente y cada uno por su lado, ¿no? ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? Bueno, desde luego, la respuesta tiene que ser conjunta, como dices, sobre todo porque genera un efecto multiplicador. Yo siempre digo que cada granito suma, ¿no? Es un desierto está hecho de muchos granitos, ¿no? Y, por supuesto, pues la acción de los ciudadanos, de las personas, es muy importante. La acción de los gobiernos y la acción de las empresas. Por lo que comentaba antes, que las empresas tenemos recursos humanos y económicos. La magnitud de lo que se necesita para dar respuesta a estos retos, pues es grandísima y es muy importante que todos contribuyamos. A mí me gustaría también resaltar la lucha contra el cambio climático y la contribución al crecimiento inclusivo, ¿no? Pero cualquier estrategia de descarbonización tiene que venir acompañada de planes que ayuden a que tanto el cambio climático como su mitigación, pues no impacte a las personas, ¿no? O que tenga un impacto lo más reducido posible. Y cuando las empresas trabajamos en sostenibilidad, tenemos que trabajar en ambos aspectos de la sostenibilidad, ¿no? Luchar contra el cambio climático, mitigarlo, realizar cualquier tipo de actividad que ayude también a adaptarnos a él. Pero también tenemos que tener iniciativas que piensen en las personas que se ven afectadas por este cambio climático, ¿no? Y en el caso del sector financiero, pues somos un actor clave porque el sector financiero lo que hace es canalizar financiación y lo que se necesita en estos temas es la financiación de estas iniciativas para luchar contra el cambio climático y estas iniciativas para contribuir al crecimiento inclusivo, el desarrollo económico, el bienestar social, garantizando pues que la sociedad se ve beneficiada de unos resultados positivos. Oye, Lidia, ¿puedes ponernos algunos ejemplos de acciones que se realicen desde la banca, desde BBVA, para combatir todos estos desafíos de los que hablabas? Nosotros nos enfocamos en cuatro grandes ámbitos de actuación. El primero de ellos es, por ejemplo, proporcionando financiación para asegurar acceso a bienes y servicios básicos. ¿Cuáles son estos bienes y servicios básicos? Pues desde la salud, desde la seguridad alimentaria, el acceso al agua, saneamiento, alcantarillado, energía asequible, movilidad, educación, telecomunicaciones, viviendas sociales, transporte. Bueno, todos estos productos y servicios, principalmente servicios, a los que las personas debemos tener acceso. Y lo podemos hacer desde dos tipos de ámbitos. Financiando infraestructuras de salud, educación, vivienda, saneamiento, de energía, de transporte, pero también proporcionando préstamo a las personas que quizá necesitan acceder a estos servicios y no pueden acceder a ellos de forma regular. Otro ámbito que ya he comentado antes es promover el desarrollo empresarial y el empleo. Y antes comentaba todo el tema de las pymes. Los bancos son grandes expertos en empresas, en pymes, en emprendedores. Proporcionarles financiación a estos emprendedores, emprendedores rurales, pequeños productores, el apoyo a empresas y microempresas a través de apoyo financiero. Y bueno, pues al final son todo tipo de financiación a empresas. ¿Para qué? Y muchas veces, pues para que en esa transición, como decía antes, hacia la sostenibilidad, pues puedan reconstruirse y reconvertirse. Muchas veces, pues lo que necesitamos es ayudarles a producir contaminando menos, pero otras veces tienen que reconvertirse, reconvertir su fuerza laboral. Tenemos que ayudar también a personas a tener autoempleo. O sea, al final todo lo que tiene que ver con la promoción del desarrollo empresarial y la promoción del empleo y el empleo de calidad. Otro ámbito que también he mencionado un poco antes cuando hablaba de los problemas sociales es la inclusión financiera, acelerar la inclusión financiera. Pues permitiendo que las personas que están sin bancarizar, que no tienen acceso a una cuenta corriente, se bancaricen de forma responsable para ello, proporcionando educación financiera, proporcionando habilidades digitales, porque hoy en día el mundo financiero es un mundo altamente digitalizado. Hay muchas personas que no están a ese nivel de digitalización, pues hay que ayudarles a bancarizarse de esta forma. Y también muchas veces hay personas que estando bancarizadas están lo que llamamos nosotros infrabancarizados. Es decir, que no tienen acceso a determinados productos y servicios y en definitiva se trata de ayudarles a estar en situación de ser financiados, pero también en crear productos y servicios que estén adaptados a estos colectivos. Productos y servicios para migrantes, productos y servicios para emprendedores, como he comentado antes. Para personas que igual están en una economía informal y tienen que llegar a una economía formal. Y por último, muy relacionado con lo que también hablaba antes de los desastres naturales, pues estaría contribuir a la integridad y la seguridad de las personas, que cada vez es un tema más preocupante. Por ejemplo, a través de financiación para mitigar los efectos de los desastres naturales. Yo siempre digo que cuando se produce un desastre natural, nos afecta a todos, a personas con mejor situación económica y personas con peor situación económica. El acceso inmediato al dinero, a nuestro dinero, pues es fundamental para salir de unas situaciones y además genera una reducción de costes públicos. No es lo mismo que tú estés en una situación en que hay un terremoto ahora mismo y tú puedas acceder a tu dinero, que tengas que esperar a que venga una organización social, Cruz Roja, Médicos en Fronteras, quien sea, UNICEF, quien sea, a sacarte de la situación, pues igual puedes tú, si tienes acceso a tu dinero. Entonces es fundamental que los bancos rápidamente seamos capaces de dar una respuesta inmediata a clientes y no clientes para que puedan acceder a su dinero. Y por otro lado, una vez que pasas a situación de ese momento de emergencia, pues ayudar en la reconstrucción, dejar que fluya el préstamo, rápidamente, pues para que las empresas puedan levantarse, puedan ponerse a funcionar en breve, puedan pagar a sus empleados, puedan proporcionar servicios a sus clientes, ¿no? Y bueno, pues hemos visto, como decía, el terremoto Turki el año pasado, pero por ejemplo aquí en España, pues tuvimos el Volcal de la Palma, también en México, también el año pasado, el huracán Otis. Y al final, pues esto, como decía antes, se está repitiendo cada vez con más asiduidad. Y luego una cosa que trabajamos mucho también es toda la parte de ayudar a las empresas a la contribución social, ¿no? A través de emisiones de bonos sociales, dar préstamos ligados a KPIs sociales. Y esto, ¿qué es lo que hace? Pues proporciona a estas empresas la financiación que necesita, pero a la vez las ayudan a, bueno, pues a ser más sociales ellas, ¿no? Son muchos, muchos los campos en los que la banca puede contribuir a este crecimiento más inclusivo y... Y todo ello, perdona Reyes, sin dejar de lado, pues lo que las empresas y la banca hacemos desde el punto de vista filantrópico, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es muy importante mantener una actividad filantrópica para contribuir a las sociedades en las que operamos, pero aún más importante es hacer nuestro negocio de forma responsable y que sea nuestro propio negocio el que contribuya al crecimiento inclusivo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Oye, ¿y tenéis cuantificado el impacto que está teniendo todo esto en la sociedad? Bueno, pues justo que acabo de comentar sobre el tema de la contribución filantrópica, ahí sí que tenemos pues más métricas, ¿no? Porque todo este tema de la contribución filantrópica pues es mucho más antiguo, llevamos haciéndolo mucho más tiempo, ¿no? Y ahí pues tenemos algunas métricas de desempeño, de cuántas personas impactamos, etc. Y en la parte del negocio hasta el momento estamos midiendo este impacto en términos de movilización sostenible. En 2023 se canalizaron unos 15.000 millones de euros en financiación sostenible en todos estos proyectos que, por ejemplo, en Turquía, ¿no? Nosotros contribuimos con una donación, para que veamos un poco la magnitud de las cifras, ¿no? Una donación que al cambio fueron como 20 millones de euros, que es un dineral, pero por otro lado pues fluyeron, si no me equivoco, casi 600 millones, 400 creo que al final con el cambio del euro, ¿no? En reconstrucción, en Turquía, ¿no? De nuestro propio banco, Garantí BBVA, que hizo fluir el préstamo, ¿no? En empresas, grandes empresas corporativas, pequeñas empresas, ciudadanos, etc. Entonces ahí vemos la magnitud, ¿no? Sí, totalmente. Lo que puedes hacer con 20 millones es lo que puedes hacer con 600 o 400, ¿no? Sí, sí, un poco lo que comentabas, ¿no? Entonces, bueno, pues en todos estos temas que he comentado, pues medimos hasta ahora la canalización, ¿no? Nuestra aspiración es poder medir también lo que esto significa en términos de impacto a la sociedad, ¿no? Yo creo que hay recorrido ahí todavía, pero es una aspiración nuestra medir ese impacto social más allá de decir cuántos millones de euros movilizamos, ¿no? Porque si no es una cifra que está muy bien, pero se queda ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante ver qué hay detrás, ¿no? Sí, es esencial totalmente. Pues Lidia del Pozo, muchísimas gracias por acompañarnos en Blink y hablarnos de un tema tan esencial, porque nos va mucho a todos en ello, y de cómo la banca puede contribuir y cómo lo hace al crecimiento inclusivo. Muchas gracias. Gracias a ti, Guirreyes, por darnos voz en este canal. Creo que es muy importante que la sostenibilidad se entienda desde el punto de vista medioambiental, pero también social. En duda. Que no puede quedar nadie atrás en este objetivo de la transición hacia la sostenibilidad, y creo que es muy importante poder contarlo desde ámbitos como este. Así que muchísimas gracias. A ti. Lo dejamos aquí por hoy. Si te ha gustado este capítulo, te animamos a suscribirte y recomendar Blink en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, a tus amigos. La semana que viene volvemos con un nuevo capítulo en el que te hablaremos de más temas de actualidad relacionados con la economía, el mundo digital y la sostenibilidad. Te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!